Nuestra historia comienza como comienza todo, con una idea, una idea que nos pone en movimiento, que hace que construyamos un camino y que al recorrerlo lo hagamos nuestro para siempre. En Valladolid llevamos siglos construyendo nuestro camino, siguiendo el trazado que hemos marcado por ser una ciudad que vive de sus ideas, de su creatividad. A lo largo de nuestro recorrido hemos ayudado a internacionalizar el castellano, hemos hecho inmortales las miradas, las caricias, las ganas de vivir y el impulso de crear. Llevamos más de 50 años dando voz a las historias de guionistas y de directores de todas las partes del mundo que vienen a la antigua capital de España para que los vallisoletanos conversemos con sus musas sentados en una sala de cine gracias a la Seminci. Porque es nuestra historia, nuestro camino está grabado en celuloide, somos una ciudad de cine. Valladolid es un paisaje de mil colores, escenario de mil bailarines, partitura del millón de melodías. Pucela es una ciudad que nunca duerme porque hasta sus paredes hablan. Valladolid durante mucho tiempo ha sido una ciudad que ha tenido sus virtudes bastante ocultas, se las ha guardado mucho para sí misma. Y esta candidatura vendría a ser de alguna manera un reconocimiento y una fórmula para que eso que Valladolid puede ofrecer y eso que Valladolid también puede recibir del resto del mundo, de alguna manera pudiera hacerlo. Lo que se puede conseguir es que las futuras generaciones se quedan en Valladolid, pero también puede ayudar para que las generaciones que hayan ido de Valladolid vuelvan y en este campo fértil de nuevo plantan una semilla para que Valladolid siga lo que ya es una ciudad de cine. Llevamos toda la vida creando experiencias, principios, finales, ideas, colores, sabores, música. Llevamos toda la vida sin salirnos del camino. Valladolid, ciudad creativa. Llevamos toda la vida sin salirnos del camino.